Ante el reclamo de estudiantes y usuarios de que hay pocas unidades de las tres rutas que dan servicio al Centro Universitario de Tonalá, la Secretaría de Movilidad informó que hará auditorías a las empresas transportistas para verificar que cubren todo el recorrido y los horarios establecidos con el número de unidades suficientes. El secretario de Movilidad, Cervando Sepúlveda Enríquez, se reunió con la rectora del Centro Universitario de Tonalá, Ruth Padilla Muñoz, y con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Alberto Galarza Villaseñor, para revisar el problema de transporte que viven a diario los alumnos de esa zona del oriente de la ciudad. Habla Cervando Sepúlveda. Si vamos a ir ruta por ruta, empezar a auditarlos. Y auditar que es tema de calidad, es tema de, tienes una concesión, la concesión te obliga a un número determinado de vehículos, cuál es la situación de tus vehículos, cuál es la calidad de tus vehículos, cuál es la capacidad de preparación de tu personal, vamos sobre la calidad y el cumplimiento que ellos tienen con su ruta, porque sí estamos detectando que hay rutas donde la gente en días pasados señalaba con inquietud y con justicia en su reclamo de que hay rutas donde no están siendo atendidas. La gente espera más de una hora, sobre todo en horarios en que tienen que hacer su trabajo y estamos... Cervando Sepúlveda dijo que también se pidió al Instituto de Movilidad que realice un estudio de origen y destino en la zona del Centro Universitario de Tonalá para que otorgue un mejor servicio a los usuarios. La dependencia se comprometió a revisar una petición hecha por la Federación de Estudiantes Universitarios para que se autorice un sistema de transporte especial que atienda al Centro Universitario de Tonalá y también al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, donde las unidades de la Ruta 629 muchas veces suspenden el servicio en forma temprana.